Salvadoreño, tú que estás lejos pero con un pie en tu país. No te quedes sin votar en las próximas elecciones. Actualiza tu DUI con la dirección de tu residencia actual para poder votar desde tu casa. Conoce más en DUI.SB. Los destinos en nuestro país son diversos y poseen cualidades únicas, por ello queremos llevarlo a conocer Restaurante Los Leones. Ubicado en el lago de Cuatepeque, a 68 kilómetros aproximadamente de la capital salvadoreña, este gran lugar nos hace la invitación para visitarles y disfrutar de los excelentes servicios que poseen. Decidimos iniciar muy temprano disfrutando de los desayunos, Acá usted encuentra estas tres deliciosas opciones. Claro, siempre acompañándolo con un delicioso cafecito caliente y esta hermosa vista, o si prefiere, un juguito de naranja natural. El sueño de nosotros era convertirlo en un restaurante para acoger al turista. De 10 años para acá, nosotros lo primero que nos ha costado es hacer una cartera de clientes, pero gracias a Dios, dando a conocer nuestros productos, nuestros platillos, hemos venido acogiendo al turista aquí en este lugar y nos sentimos satisfechos porque ahora contamos con ya bastantes clientes que nos visitan y nosotros nos sentimos orgullosos de eso, que nos buscan. Nosotros estamos abiertos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Nosotros le brindamos, tenemos nuestros servicios, ya contamos con instalaciones de habitaciones para acoger al cliente, al extranjero y de acá, verdad, al nacional. Su área de restaurante está ubicada dentro del lago. Desde acá, como puede ver, se puede disfrutar de esta vista. Vemos cómo está rodeado de abundante vegetación y podemos observar al cerro verde. Además, dentro del lago se pueden disfrutar de diferentes actividades. Algunas de las actividades que se pueden realizar en el lago las ofrece restaurante Los Leones. Diferentes tours puede realizar y donde va a disfrutar de opciones como las yesquis o paseos en lancha. Nosotros decidimos realizar el tour a la Casa Embrujada para conocer un poco de la historia. El pequeño tour que yo les he ofrecido el día de ahora, podemos ver el cerro presidencial, las casas más grandes y las más antiguas del lago de Coatepeque. La Casa Embrujada, famosísima, porque hay algunos que dicen que ahí habitan el tabudo. Acá la mayor leyenda que se cuenta es la del tabudo. ¿Qué es lo que se cuenta del tabudo? Pues que a los pesqueros durante las noches se les sube un bulto, ya puede ser en la parte de atrás o en la punta de la lancha, mientras que ellos andan pescando. Puede llegar a desorientarlos y dejarlos perdidos hasta el día siguiente, en la mañana, verdad, que ellos vuelven a tomar un rumbo exacto. Nosotros les hacemos una pequeña invitación. Igual les tenemos el viaje alrededor del lago de Coatepeque, que dura aproximadamente tres horas a cuatro, siempre con la media hora de baño en las aguas termales y en la playita, verdad. Igual les tenemos yeskis para que ustedes vengan a hacer un tour, ya sea lancha o sentir la adrenalina en las motos acuáticas, verdad. Al volver al restaurante Los Leones pudimos degustar de toda esta delicia. Le comento que su menú posee al menos 50 platillos y entre ellos encontramos estos. De entradita nos ofrecen estos pescaditos fritos, son conocidos como ejotes. También un plato para compartir, donde lleva mariscos, carnes y aves. Entre los platos fuertes encontramos la infaltable mariscada, con un exquisito sabor. También un mar y tierra y, por qué no, una deliciosa mojarra rellena de camarones. Las refrescantes bebidas no pueden faltar. Y en Restaurante Los Leones nos ofrecen muchas variedades para todos los gustos. El fresco es del día el producto, el que se le ofrece, verdad, con lo que se preparan los platos. Contamos con una playa al lago. Usted quiere bañarse, a veces nos preguntan por piscinas y nosotros les decimos que ahí tenemos la piscina natural, verdad, que es nuestro lago. La misión de nosotros es mantenerla limpia, siempre para que el cliente esté satisfecho, se bañe, disfrute. Yo le hago la invitación a los turistas nacionales e internacionales, pues nos hemos dado cuenta que hoy nos lo visitan muchos turistas internacionales, extranjeros, y para nosotros sería un gusto atenderlos acá en nuestro local. La misión de nosotros es atenderlos, cuidarlos y que deleiten los platos de acá del restaurante. Ahora conozcamos el área de hostal. El lugar cuenta con cuatro habitaciones, todas bien equipadas y cómodas, con las amenidades que usted necesita. En ellas se pueden alojar desde dos hasta seis personas. Restaurante Los Leones es un agradable sitio al que puede visitar de lunes a domingo, a partir de las ocho de la mañana. Venga a disfrutar de un bello día en el lago de Coatepeque en compañía de sus seres queridos. Para este es El Salvador, Brenda Granados.